Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Se inicia un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol aquí en Canal Vive y por supuesto en el Mall Sport. Estamos ubicados en un lugar muy lindo, privilegiado. Y hoy día la invitación es para que ustedes, mamás, con los papás al lado, porque si el papá entiende, entonces la mamá va a ser más fácil. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos dos invitadas que realizan una actividad, no lo voy a decir más yo, se van a presentar ellas. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿y tú? Bueno, yo soy María José, soy parvularia, no estoy ejerciendo en este minuto, pero me dedico a mi casa y al pole dance. Al pole dance. Al pole dance. María José Campino. Sí. Acuérdense de su papá. Yo soy Andrea, Andrea Benedetto, soy mamá de tres niños, soy cirujano dentista y también me dedico al pole dance. O sea, las dos son profesionales, mamás y están dedicadas al pole dance. Esto que se conoció antiguamente como el baile del caño. El baile del caño, exactamente. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron a esto? La verdad a mí me llamó mucho la atención cuando todavía era el baile del caño. Me costó un mundo encontrar escuelas. No había como escuelas deportivas en ese minuto. Lo que había era o el Pasapoga o el Lucas Bar. Y la verdad es que no sé si es que saliera de ahí. Así que, bueno, encontré... ¿Esa era la referencia? Ese era lo que había. Y como a los seis, siete meses encontré una escuela y ahí ya empecé como el 2009. ¿A quién le tuviste que... no pedís permiso hasta el turno, imagino que no pides permiso. Pero ¿con quién hablaste de este tema? La verdad es que partí con una amiga y en mi casa dije que iba a danza contemporánea. Nunca dije que iba a hacer pole dance. No se conocía como pole dance todavía tampoco. Además que igual cuando uno dice pole dance, o sea, todo el mundo se imagina otra cosa. En verdad piensan al tiro, el taco, el baile exótico, te fijas, pero no tienen ni idea así como realmente del esfuerzo físico y del deporte que se está haciendo. Recuerden, pueden comentar en el hashtag DMQF-PoleDance. Por ejemplo, ¿qué dijo el marido? Es que no era mi marido a esa altura todavía. Está bien, no, me casé después. No podía aceptarlo. Pero siempre apañó, siempre. ¿Sí? Sí, siempre. Y hasta el día de hoy con los niños y se queda. Sí, hay que reconocer que son súper, súper apañadores. Súper. Aguantadores. Bueno, ¿y cómo es el día de una mamá profesional y activista en pole dance? Un día de pole es levantarse temprano, prepararse uno, vestir a los niños para ir al colegio, salir volando a pole, volver a la casa, irse a trabajar. ¿Cuánto rato entrenan diariamente? ¿O lo entrenan todos los días? En condiciones normales ahora, no, una hora y media más o menos. Pero dos veces a la semana, en condiciones normales. Normales. Pero cuando estamos preparando alguna competencia, se entrena, al principio, cuando todavía está medio lejos, tú ves ya, faltan dos meses, tres meses, estás entrenando tres veces a la semana, cuatro veces. Y ya cuando se acerca, el último mes son todos los días. Todos los días. De lunes a lunes. Y entrena en las mañanas y en las noches solamente en las mañanas. No, y bueno, no queda súper molido. Y que hay como con la musculatura muy fatigada para entrenar en la mañana y en la tarde. Lo hicimos un par de veces también. Sí, lo hemos hecho. Pero es muy pago. No funciona. No. Muy duro. Mamás que nos están viendo dirán, pero no, porque se necesita tener una gran musculatura. No. ¿Qué se necesita para subir ese fierro que está instalado ahí? Cuando tú partes, siempre partes de cero. O sea, yo hace poco estuve en una competencia en Buenos Aires y me llamó la atención una señora que participó en máster, que en el fondo son mayores de 40. Me pregunté la edad y me dijo, mira, partí hace un año y tengo 46 años. Igual es que hacía cosas, claro, de un nivel básico en el fondo, básico, intermedio, pero era una señora. Una señora como mi mamá o como una tía y se subía al pol, giraba, se daba vueltas, se daba caballezas. O sea, es un deporte que si tú tienes ganas y entrenas. Lo puede hacer cualquier persona. Pero ustedes partieron de cero. De cero. De cero. ¿Quién les enseñó? Porque me imagino que alguien de los que estamos acá se quiere subir a eso y no va a tener la capacidad para treparlo. No, o sea, hay profesoras, o sea, están estas academias que hay acá en Santiago, en regiones también. Y son profesoras que se han dedicado, que han estudiado, certificado, claro, para hacerte las clases. ¿Ustedes sienten que ha ido en aumento la cantidad de mujeres que hacen esto? Sí. ¿Sí? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Ah, es que yo me acuerdo cuando yo partí el 2009 y en verdad te miraban con cara de... Ah, ¿y vais al Lucas Bar? ¿O vais al no sé qué? Igual era... Hoy día tú decís, no, en verdad soy pole dancer y... ¡Oh, qué entretenido! ¡Qué heavy el deporte! ¡Lo encuentro demasiado choro! Como que en verdad la gente está como más entusiasmada por el deporte que por el... En esa parte. Sí. Ahora se destaca más en la parte deportiva. ¿Había una suerte de torpe, de discriminación? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Además que igual al principio siempre está esa cosa así como... ¡Ay, lo que haces! O sea, yo cuando le dije a mi suegra la primera vez como... ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Te fijas? Pero después se dan cuenta y hasta yo misma le mostré a los videos de mi celular así como... Pero tía, miren... Y hasta le agarran como cierto gusto a ver lo que tú haces y cómo tú vas avanzando. Y que es en el fondo lo que tú misma vas viendo en el día a día y te hace seguir viendo. Ahora, vayamos al deporte mismo. ¿Se hace con música? ¿Se hace sin música? ¿En seco? ¿Cuál es el vestuario? ¿Cuánto dura, por ejemplo, la performance, la actuación? El entrenamiento dura entre una hora, una hora y media, aprox. Igual se hace media hora o cuarenta minutos. Primero hay que elongar. Sí, hay que elongar y calentar mucho. Mucho, mucho. Pura elongación, un poco de ejercicio localizado. Bueno, al principio cuando tienes que sacar fuerza, hacemos harta abdominal, flexiones de brazos. Las planchas. Las planchas, que fortalece como la musculatura de todo el cuerpo, sentadillas y después harta elongación, porque igual se necesita elongación. O sea, yo no tengo tanta elongación, pero es algo que he ido desarrollando con el paso del tiempo. Se desarrolla. Pero, por ejemplo, ¿hacen trabajo específico físico? No. ¿Solo pole dance? No, solo pole dance. ¿Y no se requiere, en la medida que se vayan desarrollando, por ejemplo, hacer un trabajo físico de pesa o cosas así, para el pole dance? No. Yo nunca lo he hecho, por lo menos. Quizás mujeres que se dedican a esto de forma profesional, sí lo complementan con algún trabajo de pesa, de gimnasio. Yo creo que con algo como de cardio. O algo así, pero... Cardio se necesita, sobre todo para competir. Porque es muy exigente. Lo que pasa es que igual, uno compitiendo, tenés que estar tres o cuatro minutos, que sube, que baja, que el truco, que el giro, que esto, que el baile. Entonces, el cardio es importante. Claro, es distinto cuando tú estás entrenando en la clase y repites un truco una y otra vez. Claro. Descansas, tomas agua, conversas un poco y vuelves a hacerlo. ¿Te fijas? A qué matarte. ¿Qué? No, a qué matarte los cuatro minutos de baile. Ya vamos a hablar de los cuatro minutos, del baile, de la música, quién la elige, quién hace la coreografía, cómo eliges la coreografía. Bueno, el pole dance lo pueden hacer ustedes también. Y, por supuesto, nosotros podemos hacer este programa, Deporte Más que Fútbol, gracias a Moto X Play. El smartphone que te da más carga hasta ocho horas en quince minutos. Incluye el turbo charge, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. Y es Motorola. Para los que nos escuchan y están llegando los 40, usted, mamá, es hora de preocuparse de su corazón. Clínica San Carlos de Apoquín te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquín, tu salud es nuestra vocación. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Y para ganarte este estupendo Motorola, aquí está el celular para ti, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en Toronto 2015? Dale me gusta a nuestra fanpage y responde la pregunta. También, recuerda, nos puedes seguir en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. Al final del capítulo de hoy del Paul Dance, entregaremos el nombre del ganador de este Motorola. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificar. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye, la actuación, ¿son tres o cuatro minutos? ¿O depende de qué? Que depende de tu nivel. Depende de la categoría. De la categoría en la que estás. ¿Cómo es? Si estás en amateur... ¿Qué son ustedes? Nosotras. Son tres minutos. Ya. Y si pasas a profesional... Profesional son tres minutos. Elite son cuatro minutos. Ah, ¿hay amateur? Está básico. Ya. Amateur. ¿Elite? Elite. Profesional. Perdón, profesional, elite. Y máster. Máster, y hay categoría dupla, kids, infantil, juvenil, masculino. Recordamos que pueden comentar en el hashtag de mqf-poldance. La música, ¿quién la elige? Nosotras. ¿Cada una? Sí. ¿En base a qué? Lo que te gusta, el tipo de tu coreografía. Como, dependiendo, no sé, los trucos que uno va teniendo, como qué, qué truco que haría bien, como con, no sé. Ahora, la verdad tiene que ser una música que te motive. Porque siempre está la idea de que cuando tú estás arriba del escenario, estás haciendo tu coreografía, sea algo que al jurado como que le produzca alguna emoción, te fijáis. No solamente estar haciendo un truco, una pirueta, ¿cachai? Entonces, por ahí tienes que ir. Interesante. Los jurados, ¿cuántos miembros son? ¿Cuántas personas son? Depende del campeonato. Tres, cuatro. ¿Y ponen nota de 1 a 10? No. Se va, se puntualiza como por... Distintas cosas que vas haciendo. Sí, por distintas cosas. Si hay trabajo piso, si hay trabajo en polo estático, si hay trabajo en polo giratorio. Depende de la competencia y de la categoría en la que tú compitas, te van pidiendo cierta cantidad de trucos. Si tienes unas cosas más de fuerza, unos trucos más de la organización. Oye, ¿han llevado a los hijos a verlas o no? Sí. ¿Qué dicen? Mil veces. No, en llamas. O sea, han entrenado mil veces con nosotros. ¿Ah, también? Sí. Claro, a veces los tenemos que llevar porque no hay quien se quede, entonces ya hay parte de los niños y ahí como que... Saltan en las colchonetas, se suben a los pols, dan vueltas, giran, corren. Cuando están en competencia, ¿no pueden subirse al escenario? No, no, no. Pero cuando tú nosotras tenemos caño en la casa. Entonces, uno está en la casa, de repente, practicando, haciendo alguna cosa, elongando, y ahí tenían los niños también. O sea, la mía chica tiene un año ocho y da vuelta alrededor del caño, que estoy así como... Ah, caño en la casa. Sí, yo lo tengo en el... Oye, cuando llegan los amigos, ¿qué onda? Nada, como que todo el mundo sabe que me dedico a esto, entonces como que ya, José, pero hazte un truquito, sea un entretenido. Sí, igual bien, así como hablamos algo. Oye, pero hazme una clase, pero enséñame algo rápido. O sea, no es que los invitados obligadamente tengan que pasar a hacer el caño. No, 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 no es necesario, ¿no? Antes de ir en el pico de agua, tienes que hacer... No. No, no, no necesariamente. Oye, pero interesante, porque teniendo el caño en casa, puedes agregarle jornadas de entrenamiento a tu rutina, digamos, estando con tus hijos. No es tan fácil, pero sí. O sea, si uno quiere, puede. Ahora, es como que, claro, porque yo lo... Cuánto tú, cuando lo compré, fue ya, obvio, voy a practicar todos los días. Cada vez que yo iba a subirme al caño, tenía a los tres niños ahí. Es que mamá, yo también, yo también... Entonces me di cuenta que no era el horario. Debía que esperar, acostar a los niños, y ahí, donde ir a ponerte los tors, y empezar a... Y el on-gang. Y el on-gang. Y el on-gang. Esa es el amarillo que está ahí entrenando, que no piense, que no se imagina cosas. Esa es la otra. Todo el mundo entra y dice, pero ¿por qué no lo tenía en la pieza? Sí. ¿Y cómo? ¿Y tu marido? O sea, tenemos amigos, o sea, maridos de amigas que nos han dicho, yo me siento estafado, porque a mí jamás me han hecho un show. O sea, mi marido me lo dice, yo me siento estafado con esta cuestión. En verdad estafado. O sea, yo pensé que iba a tener un caño en la pieza, que por lo menos un bailecito de vez en cuando... Nada. Nada. No, pero está bien. Oye, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? ¿Cómo motivarlos? Porque además hay una cuestión de sanidad mental, física, al margen de la competencia. Es una terapia. Es terapia. Es una terapia. O sea, a mí me pasa, en lo personal, yo trabajo harto, soy súper estresada además, y creo que si no estaría vuelta loca. O sea, es una vía de escape, es un momento de liberar endorfinos, relajarte, y después irte a trabajar feliz, ¿cachai? O sea, en verdad te vas bien. Lo de la competencia es un agregado. Sí, es como al final, es como superación propia eso, ¿eh? Sí, es como eso. O sea, yo jamás he ido a una competencia como... Voy a ganar, voy a ganar, voy a sacar podio y en verdad, no. Va a ir como... A mí, personalmente, fue como para sacarme el susto. Como que siempre era así, es como que entra en el escenario y tiritá, tiritá, y fue como... Ya, y ahora es como... ¿Ahora vais relajada? No sé si relajada, porque uno siempre está como con la presión de que no te vaya a caer, pero igual... Que vaya a resultar. Claro. ¿Y que haya público? No. No, eso no es tan terrible. No. ¿Superado? Sí, hoy día yo creo que sí, es tema superado. Que esté la familia también superado. O sea, yo encuentro que esté la familia es más choro. Para la competencia de agosto, pues toda mi familia anda en primera fila, y mi hijo mayor, que tiene tres, gritaba, dale mamá, tú puedes, dale mamá. Para los niños es una cosa. Y después llegábamos al auto y me decían, mamá, yo vine a ver tu show. Oye, y siguiendo la información para los que están viendo a quién vive, ¿cómo? ¿Dónde se acercan? ¿Cómo ingresan? ¿Dónde aprenden? A ver, acá en Santiago hay varias... ¿Usted podría programar una escuela? No, muy difícil. ¿Sí? No, hay que encontrar profesores... No es fácil. No, no es fácil. Pero hay varias escuelas acá, están en Las Condes, en Chiculeo, en Ñuñoa, en... En Bellavista, en Mitacura. ¿Pero cómo llegó a esos lugares? Por internet. ¿Internet? ¿Internet. ¿Qué coloco, pole dance? Clases de pole dance. Clases de pole en Santiago, por ejemplo. En Ración, en Antofagasta. En Antofagasta hay pole, en Concepción hay pole, en Villa Alemana, en Villa del Mar. ¿Tuvieron competencia en agosto? Sí. ¿Cuándo tienes nuevamente competencia? Yo competí hace como dos semanas. ¿Dónde? En Buenos Aires. Ah, cuéntame un poquito lo que fue esa experiencia. Ay, tétrica. ¿Cómo llegaste? Fue heavy, porque en el fondo veníamos entrenando igual todos los días para el campeonato de agosto, y entre agosto y esta hubo muy poco tiempo. La verdad es que, o sea, de haberme informado antes, probablemente habría preparado algo o habría hecho la misma coreografía como... ¿Mejorada? Claro, la habría mejorado, pero fue difícil porque veníamos muy cansadas, muy lesionadas, tendinitis, que el isquiotibial, que el hombro, que el desgarro, entonces igual es súper cansadora. Y a eso súmale que el viaje, dejar a los niños, eran cuatro días, que estadía, que comer, que allá igual tuvimos que buscar un lugar para entrenar, llegamos allá y el nivel era altísimo, altísimo, altísimo. ¿Pero tú competiste contra pares tuyos? No. ¿Amater con amateur? No, no, porque no había amateur como sudamericano. Entonces salté de amateur a profesional, patuamente, y es difícil el salto. Yo creo que más que truco, me faltó preparación como baile, como trabajo de piso. Las argentinas son... ¿cómo se dice? Son las pioneras en este deporte. Ah, sí. Son mujeres que se dedican a esto. Están mucho más avanzadas que nosotros. Están mucho más avanzadas. ¿Cuánto influye la presencia física? O sea, ¿el vestuario tiene incidencia en el vestuario? Todo. Sí, todo, el maquillaje. O sea, de hecho, en una competencia no puedes usar un vestuario donde se te salga una pechuga o se te corra el pantalón y se te va al pol. O sea, te descalifican de entrada. Y la idea igual es que vaya... Es netamente deportivo, sin zapatos. Sí, eso es lo otro. No es con tacos. No. Porque hay personas que igual practican el pol con tacos, con plataforma y todo. Pero ese es como pol exótico. Pero ese es el exótico. Es otra categoría del pol. Y el apropiado del vestuario, ¿quién es la que se dedica a esto del vestuario? ¿Tú? Ah, sí. Esta es la ropa que estamos vendiendo ahora. O sea, que estoy vendiendo. Rola Moca. ¿Rola? Rola Moca. Es una marca brasilera. Súper rica. La Laikra es bacana. Sí. Es que son de algodón grueso, pero no transpira. Entonces son muy ricos. Oye, y después de eso, ¿tú no fuiste a Buenos Aires? No pude ir a Buenos Aires. No pude. ¿Dan más ganas, menos ganas? Uno dice, tengo que entrenar más. ¿Cómo lo coordino con la PECA, con los niños? Igual dan ganas de entrenar más. Más. Sí. Pero más que nada como para ponerte a la altura. Es como lo mismo que antes. Es como un desafío personal. Es como un desafío personal. Es yo puedo, lo voy a lograr. Y además que uno ve trucos, tú vas a las competencias y todos los años hay trucos nuevos. Y tú dices, oh, me encantaría hacer eso. Foto. Y llegas como a la clase y en verdad ya, tratemos de hacer este, este, no. Esto está medio complicado. Claro, además que porque tú en Instagram hay muchas gallas que son secas, de distintos países. Y tienen su Instagram y suben sus trucos, suben fotos, los videos. Y nosotros, en verdad, las seguimos a todas. Sí, mi Instagram todo es por la... Es como comentamos, oye, ¿viste el truco que hizo la no sé cuántito? Y sí, a ver, se lo mostramos a la profe, podríamos intentarlo, no podemos intentarlo. Ella nos recomienda, sí, hagamos este, no, este no todavía porque les falta un poco. ¿Cachai? Entonces, igual es como súper dinámico. Y es como, lo que tiene es que no es algo, algo como monótono. ¿Cachai? Por ejemplo, yo igual he hecho gimnasio de toda mi vida. De gimnasio, no sé, el spinning, el aerobusque, ¿cachai? El baile entretenido, el, no sé, localizado, esas cuestiones. Pero nunca había llegado a algo que realmente me motivara como esto. O sea, esta cuestión de todos los días voy a hacer algo nuevo y ya, si no me resultó, te vas a enojar, que lata. Pero vuelves a la otra clase y ahora sí que me resulta, lo voy a intentar. O sea, es como, no sé, es como un desafío personal. Invitan a la gente a que las vayan a ver. ¿Dónde pueden, por ejemplo, dónde están entrenando ustedes hoy día? En Chicureo. ¿En qué? En una escuela en Chicureo que se llama Pold Dance Training. Ya. Que, en fin, hay una sede en Las Condes también. No sé en qué parte. Padre Hurtado, Padre Hurtado con Fleming, jueces, no sé. ¿Podría volvermente cómo se llama? Pold Dance Training. Es que vos, claro, ahí están invitadas para estas dos mamás, profesionales, poldanceras, no sé si se puede decir así, poldanceras, que han venido hoy día a Deportes Más Que Fútbol. Nada, gracias. Gracias. Sí, vamos a seguir. Y no cambien el caño para la pieza. Se queda ahí. Se queda ahí. ¿Dónde está? Se queda ahí. Y nosotros nos queremos invitar a ustedes para la próxima semana a otro capítulo, no sin antes decirles que Motorola es nuestro auspiciador. Tiene Moto X-Plate, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos, incluye el turbocharger, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara 21 megapíxeles. Esto es Motorola. Y para los que nos están viendo y están llegando a los 40 años, horas de preocuparse su corazón, Clínica San Carlos de Boquindo, entonces es de los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Boquindo tu salud es nuestra vocación. Santo Tomás sin límites para soñar, programa de postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook, Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Y este teléfono, aquí está, había que contestar la pregunta siguiente. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en Toronto 2015? Víctor Aravena, el hombre de Lota. Esa es la respuesta correcta. Y ya saben, pueden seguirnos en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial y en pantalla aparece el nombre del ganador que se lleva a este estupendo Motorola. Nuestro director se lo va a hacer, entrega con un cafecito incluido. La próxima semana nos vemos aquí una vez más en el Mall Sport para disfrutar de deportes más que tú. Chau. Chau. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Chau. Chau. Chau.